Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos Nos trasladamos a, ¿saben dónde? A la nueva 106.7 Ahí nos vamos con nuestros amigos de Levántate Show ¿Te gusta la idea? ¡Acompáñenme! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy nos encontramos, ¿adivinen dónde? En Levántate Show Aquí está, acá mañeca, miren merequetengue Cómo es internamente Ustedes están ahí sin duda, escuchando la radio de lunes a viernes Pero en realidad, no saben cómo es internamente Pues hoy nos trasladamos hasta la 106.7 La nueva, acá en Nicaragua Managua, mira nada más cómo está Eli, el Cuconica Saludos grandes, abrazos para todos nuestros amigos Desde la nueva 106.7 Y de Levántate Show Elisir Melruco ¡Ah, de nuevo boys! También tenemos ahí, nada más y nada menos Alejandro Blanco, el Camañeca Gracias, saludos a todos los Camañeca Gracias por estar con nosotros Y bueno, vamos a ver parte de lo que nosotros hacemos Todas las mañanas, de lunes a viernes A través de la nueva 106.7 ¡Excelente! ¡Nuestra buena amiga acá también está! ¡Sofía! ¡Foniendo de su parte Sofía! ¡Hola muchachos! ¡Mucho gusto! Pues yo le hago admiración de que no se pierda De parte del show todos los días De 6 a 10 de la mañana Necesitaba hacer una pequeña remodelación en mi baño Y fue súper, súper muy buena la atención Realmente Y aproveché todos los buenos precios Por supuesto Y que son más de 35.000 productos Que te ofrece Tinta Tomás de 21 sucursales ¡Epa! Te digo una cosa Con esa música Yo siento que estoy en el Ya estoy en el gol, hermano Tengo aquí un Camañeca Para todas aquellas personas Que están escuchándolo Tengo un Camañeca que está Tanto en sus primeros pasos como YouTuber Saludos muy especiales para él Buenos días A ver tu nombre, por favor Buenos días, buenos días, Alejandro Yo soy Brian Flores De Flores Entertainment Ahí en YouTube Estamos emprendiendo este nuevo canal Este nuevo paso Este nuevo horizonte Alejandro Me parece muy importante La plataforma de YouTube Porque de esa manera Nosotros aportamos mucho A todas las personas De una manera muy cercana Pero, güey, cuéntame Ok, tú te estás Estás iniciando como YouTuber Pero, ¿qué es lo que podemos encontrar En tu canal? En realidad, mucha información De interés para todos Para niños Para adultos De una manera De una manera que vamos a formar Informar Y entretener Excelentemente, Alejandro Ok, podemos hacer algo Para la gente que quieras Buscarte en YouTube ¿Cómo parece? ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el nombre Donde nosotros nos encontramos? El canal Flores Entertainment Flores Entertainment Flores Entertainment Ahí también puedes conocer ¿Qué es lo que pasa? Me gusta, me gusta, me gusta ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hablábamos de eso De la gente que le pone Diferentes nombres Y todo tiene que ser El que sabe que ser La institución más elegante Flores Entertainment Flores Entertainment ¿Qué es lo que pasa? Flores Entertainment ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sencillo, sencillo Ahora, entonces Podemos encontrar Un poco de humor Claro Curiosidades Curiosidades Novedosa Así es En esta página Para aquellas personas Que quieran seguir A Brian Flores Solo busque Flores Entertainment De seguir A su página En Facebook En Instagram En Instagram Y ahora en Youtube Te quiero comentar Que recientemente En Tipitapa Se realizó una actividad Con respecto A las razas Pitbull Rockwiler Y tratamos de Llegar con ese mensaje A todas las personas Que estas razas Discriminadas por mucho Pueden ser buenos compañeros Estos animalitos Buenos compañeros Buenos amigos Y un mensaje positivo Para todas las personas Vaya que bueno Fíjate que sí Porque el día de este Fin de A ver, a ver Un día de estos Dos días atrás Llegué a un lugar Donde habían Estos animales Estos perros De ese tipo de raza Pero a ver Yo todavía No le sigo teniendo Confiación O sea Un morrito de largo Chiquitos son muy lindos ¿Oíste? Una gran idea Como que Yo opino que Tiene que ver Mucho con la manera En la que los criaste Exactamente Hay gente Que se dedica A tener perros Pero solo Para mantenerlos Amarrados Toda la vida Y yo creo que no Porque a esta gente Que tiene este tipo De animales Independientemente De la raza Pero que tenga Un perro Si tú Adquieres La responsabilidad De tener este animal Y lo vas a tener Amarrado Entonces mejor no lo tengas Porque efectivamente Yo creo que eso Es un día Me gustaría Que los dueños Que tienen perros Y los mantengan Amarrados Me gustaría Mantenerlo amarrado Un día Un día Y le voy a poner La comida En un plato A ver si le va a gustar Claro Yo estoy claro Que el perro No lo vamos a poder O sea No lo vamos a tratar Como un humano Pero si es parte De la familia Entonces tenemos que Integrarlo a la familia Y esta es parte También Donde ellos cambian Ese tipo de De Tienen este comportamiento Ese comportamiento Porque lo vas a poner En agresión Lo mantenés Encadenado Creando un monstruo Exactamente Cualquiera Cualquiera se pone De mal humor Cualquiera se pone De mal humor Realmente De plano Si Ya cuando vas a cerrar Estuve en mi casa Haciendo nada Pues me pongo De mal humor También Así estoy Y ahora si Ahora entiendo Bueno Camayeka Nosotros seguimos En esa clase Rancho Camayeka Y aquí mi Camayeka Brian Flores Va a estar con nosotros Donde nos van a estar Acompañando En esta mañana En este jueves El Rancho Bueno Ahí está 2254-5107 Ya tengo lista La canción 10 segundos Voy a darle Para que usted La escuche Y luego Usted me diga Cómo se llama La canción Si usted quiere ganarse Ese pase doble Para Cine Marquiamelo Al 2254-5107 Será que está diciendo Muy rápido El número Si Lo está diciendo Muy rápido 2254-5107 Demasiado rápido Pero si Se dice así Alejandro 2254-5107 No, no, no Para, para Para, para Para, para Para, para Usted me lo va a decir De la otra manera Pues mi papito Usted Fácil y sencillo Agarra el teléfono Y marca 2254-5107 Es que usted Le voy a decir Una cosa Y me encanta Cuando usted habla así Pues que más quiere papito Ahí está Caballecas Si usted quiere ganarse Eso pase doble Buenos días Dice Saludos a Encarina Besote para Sofi Gracias Se me puede exponer Dice Mi padrino El diablo De la tracalosa Por favor Anthony Salgado Vale Saludos Gracias Anthony A ver Voy a A mi camañeca Brian Brian Dime quién la canta Esa rola Esa música Te voy a decir Que este es una prueba De fuego Porque mi camañeca Anima Con mi camañeca Chucho Cuando está en el canal Te estás conmigo Viste A ver A ver No voy a quedar mal Pero esta música Pedro Infante Claro Ahí está Clásico Clásico Lo llevó a la hora En su casa Todavía Entonces buena noche La mujer está chimbada Hermano Él no le dijo nada A él No Me trató a mí Que yo Sacaba a su marido Y me dije ¿Qué? Si él fue El que me iba a leer De venir a traerme Vale Llego Y después ¿Qué hacemos? Se sacamos para la media ¿Qué onda? Vale Pues Le digo No 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 Y eso pasa Normalmente En la relación También en la noche Y me aportó Que ya Estaba Que estaba La Cuando no llegaba Armaba la regazo Ahí Mi mamá Que ahí está Y la tengo Se llama Claudia La olla bonita Cuando no llegaba Comenzaba la madre Yo comenzaba El día siguiente Que llegaba Ajá Le dije ¿Qué pasó? Yo creo que Me morí Che No sé No te cuerdes La madera Que no tengo Hoy Pero Una hora Después No Echamos A la hora A la puta De la caga La otra Dios De la tarde Allá Vamos a hacer si quieren llamar ahí está cuando uno está con el marido pues toda la atención es para el marido nosotros no somos como ustedes que ustedes ven una mujer estar con la mujer, ven una mujer y ahhh, toco la bocota abierta y ahhh, no? y ahhh, no? y ahhh, no? y ahhh la maya yo te puedo ayudar para que no te corran del trabajo sólo necesito, sólo necesito saber una cosa tú estás sentado o estás de pie Ah, ok, ahora, ok, segunda pregunta, ¿no te duele nada? ¿Estás sentado, te duele algo? ¿Y te duele más cuando te sientas? No, 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 no sabes dónde estás, ayer pues te fuiste hace domingo y ahora no sé ni con quién, andabas con uno y apareciste solo, y estás sentado, te duele algo, pero no normalmente cuando te sientas. No, no, no. Ay, hermano, por Dios, te duele la bolsa, es que estoy tratando, lo que estoy haciendo es tratar de hacer un análisis para yo ver cómo puedo justificarte en el trabajo del por qué no fuiste, porque lógicamente, sí, ¿me entiendes? Porque si no vas a decir, jefe que hacienda artando barro un gran irresponsable no vino a trabajar la mujer yo le voy a decir vale que no es la mejor noticia que le pudimos haber dado definitivamente fue la mejor noticia que le pudimos haber dado bueno que me dijeron nosotros qué es eso qué barro bueno queremos agradecer a mi caballero flores entretene gracias a mi caballero flores por la visita gracias también a la camañeca pero para lady lady me voy a cortar de la de la princesa y diana a mí se mira como es que se me burla todo vino yo no dije yo me va a acordar de la princesa que a la princesa le decían gracias por haber venido gracias a ustedes por el espacio gracias gracias a mi amiga Brian por habernos ayudado a estar esta mañana tan alegre y bueno definitivamente suerte ya saben pueden suscribirse en la página en youtube como flores entertainment o flores entretenimiento en facebook también que aparecen así flores entertainment o flores entretenimiento en youtube en instagram en twitter en todas las redes sociales bueno muchas gracias de verdad muchachos ya saben que si quieren ver el programa en vivo cuando sale esto mañana mañana hoy lo trabajo mañana sale ok mañana vamos a ver esto vamos a compartir también en nuestra página para que ustedes vean y también pueden suscribirse y seguir a la página de youtube flores entertainment muchas gracias y gracias a sofía que vino a la hora que vino hay personas que quieren conocer a sofía me imagino que onda con eso soy la princesa de cabina así la que usted escucha todos los días del lunes a viernes 16 a 10 de la mañana fue un gusto haberles acompañado fue un gusto también es tener acá nuestros invitados el día de hoy y que vean todo todo lo que hacemos dentro dentro del aire en el aire y fuera del aire también en el espacio espacial este la verdad nos vamos muchas gracias mi compañera abrazos grandes saludos para éxito esperamos que igual forma nuestros oyentes la invitación para que puedan ver todo lo que se hizo acá en cabina en vivo y abrazos a nuestros amigos oyentes a través de la nueva 106.7 liser en el cuco van a ver ustedes damas y caballero el y la la pala que los platos que te trae una vajilla las cucharas y todas las cosas ahora me acuerdo cada vez que lo veo moneda se ve bien, se ve bien que barro, saludos para mi camañeca Jelsin camañeca este es el chaval lo guapo de la radio olvídate el sabana hermoso 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 muchas gracias a Alejandrito Blanco para que a Sofía Baez fue un gusto para que haya acompañado se encuentro abrazo, saludos grandes Nicaragua gracias ya Alejandro si te ha gustado el video amigo o amiga te invito a que dejes tu comentario suscribirte dale like, dale mucho amor al video y además de eso toca la campanita para que cuando nosotros subamos un video más a nuestro canal de Flores Entertainment la notificación llegue a tu correo y a tu celular para que no te pierdas ningunas de las novedades de Flores Entertainment Flores Entertainment ay porque lo digo dos veces gracias gracias gracias